Hola, te doy la bienvenida a tu canal favorito de YouTube Remedios 360. Gracias por estar nuevamente conmigo hoy, pues te traigo información para mejorar tu salud. Comenzamos con este remedio para el dolor de muela. Una de las cosas que debes conocer primero es cuáles son las causas del dolor de muelas. Y es que estas pueden ser variadas, desde una carie que esté afectando algún nervio de tus dientes, como igual puede deberse a un acceso o inflamación en la zona. Inclusive un dolor de oídos puede causarte el mismo problema en tus muelas. Además, existen otras causas como enfermedades bucales, desde gingivitis hasta periodontitis. Así que como ves, todo está relacionado con mantener un mal cuidado de tu dentadura y boca. Pero eso no quiere decir que no haya solución, pues te presento el remedio de ajo para el dolor de tu muela. Este ingrediente es bastante efectivo para este problema, porque es ampliamente conocido por poseer propiedades antibacterianas y estimuladoras de la circulación y el drenaje de líquidos, que será muy favorecedor para este problema si es causado por caries o una inflamación que tengas en tu muela. Además, entre sus vitaminas encuentras la C y B6, que son excelentes para la salud bucal. Al igual que minerales como el hierro, zinc y selenio. Ahora, para usarlo debes saber primero cómo hacer el remedio de ajo. Pues muy fácil, solo debes conseguir uno o dos dientes de ajo y pelarlos. Luego debes ponerlos en un recipiente con una pizca de sal gruesa y unas tres gotas de aceite de oliva. Esto lo vas a machacar bien hasta que formes una pasta que la utilizarás sobre la muela afectada cada vez que sientas el dolor. Esta debes dejarla allí por unos 20 minutos antes de enjuagarte bien. Repítelo cada vez que tengas la molestia. También puedes usar el remedio de cebolla si te duelen los dientes, ya que este vegetal tiene fuertes poderes contra bacterias y que ayudan a desinflamar y adormecer la zona, por lo que es perfecta para aliviar la molestia del momento. Además, como es un antibiótico natural, podrá atacar el problema de raíz, lo que será muy beneficioso porque no volverás a tener el dolor en un futuro, ya que se habrá sanado tu boca y tus dientes por completo. Así que vale la pena intentarlo. Ahora conoces cómo preparar el remedio de cebolla, pues en este caso debes conseguirte una cebolla grande que vas a pelar, lavar bien y cortar en cuatro trozos. Estos los pondrás a hervir en una taza de agua por unos 15 minutos. Luego debes apagar el fuego y esperar a que entibie el agua. Luego tienes que colarla y con esta infusión que creaste, te harás gárgaras repetidas veces tratando de mantener el líquido sobre la muela con el dolor, el mayor tiempo posible. Ahora es necesario que conozcas por cuánto tiempo usar la cebolla para los dientes, pues verás que este remedio que te enseñé es totalmente natural y siempre lo podrás usar sin problema. Pero si notas que el dolor continúa horas después de la primera aplicación, debes hacer un tratamiento en donde te apliques el enjuague cada tres horas durante dos días. También puedes reforzar el tratamiento al masticar un pedacito de cebolla con tu muela dolorida, para que no regrese más la molestia. Por otra parte, la sal para el dolor en la dentadura es muy efectivo. Verás que este ingrediente es bastante antiséptico gracias a su potente carga de minerales que serán magníficos para calmar los dolores y también tratar el problema que está originándolo. Estos minerales son el calcio, el magnesio, yodo y el sodio. Para este caso, prepararemos una solución que sanará tus muelas y te darán alivio de forma rápida y segura, además con ingredientes que tienes en casa. Si te preguntas cómo hacer las gárgaras de sal, encontrarás que son muy fáciles de realizar. Para ello necesitarás preparar el enjuague primero, el cual se hace tomando una cucharada de sal, si es de la gruesa mucho mejor, y la pondrás en un vaso de agua a temperatura ambiente. Deberás revolver muy bien para que se disuelva la sal y luego procederás a realizar las gárgaras tomando pequeños sorbos de la mezcla y enjuagando bien el área. Hazlo hasta terminarte el vaso. En este mismo sentido, las propiedades del perejil para el dolor de muelas te pueden ayudar bastante, ya que esta hierba tiene excelentes propiedades como la de ser antioxidante y antiséptica. Todo esto se lo gana gracias a sus nutrientes entre los que destacan las vitaminas A, C y varias del complejo B, además de sus minerales como el hierro, el fósforo, el magnesio, el calcio, entre otros más que le dan esa cualidad curativa para hacerle frente al problema del dolor en tu boca. Ahora, para hacer el remedio de perejil para el dolor, debes encontrar una ramita de perejil fresco. Esta la lavarás bien y la pondrás en un mortero picada en trozos grandes junto a una cucharada de aceite de almendras y procederás a machacar muy bien hasta que formes una pasta bien unificada, pero aún con trozos de perejil. Ya en este punto te la pondrás justo donde tengas el dolor y la dejarás que repose con la boca abierta por 30 minutos. Hazlo cada vez que sientas dolor. Algo que también puedes hacer es el enjuague de perejil para las muelas, pues si sientes que lo tuyo es algo que necesita una solución más rápida y fácil de realizar, entonces esta preparación será perfecta para que te aproveches del perejil. Solo lava bien una rama de perejil y déjala hervir en una taza de agua caliente por 10 minutos. Esperas a que enfríe y realiza gárgaras hasta que te termines el enjuague. Esto lo puedes hacer en gran cantidad y guardar en la nevera para que siempre tengas a la mano. Pero también tengo otra opción que de seguro te agradará, por eso debes conocer que si te duele la muela usa el remedio de agua oxigenada. Este es un compuesto que aunque es químico, es extraído de la naturaleza. De hecho en el aire se pueden encontrar pequeñas cantidades de este, por lo que será muy bueno su uso en este caso, pues actúa como un antioxidante que te ayuda a eliminar el problema que te esté causando el dolor, dándote alivio y también te ayudará a recuperarte pronto de la situación. Así que para saber cómo usar el agua oxigenada para eliminar el dolor, necesitarás conseguir uno de estos potes en cualquier tienda de belleza e incluso en supermercados los puedes encontrar, pero que sea agua oxigenada al 3%. Este es el adecuado para este caso y lo que harás es mojar un algodón en la mezcla, escurrirlo muy bien y ponerlo sobre la muela que tiene el problema. Esto deberás dejarlo allí por unos 30 minutos o hasta que el dolor haya pasado. Puedes repetirlo cada vez que reaparezca. Ahora debes tener en cuenta sobre el remedio con agua oxigenada que este es de uso tópico, así que no debes ingerirlo. Tienes que hacer un esfuerzo durante esos 30 minutos del tratamiento por no tragarte el líquido que puedas soltar en tu boca cuando te lo coloques. Igual si esto llega a suceder por accidente, solo debes tomar mucha agua y no pasará nada grave, pero es mejor que evites que esto suceda para que puedas tener un tratamiento exitoso y sin efectos secundarios. Ahora te quiero presentar las propiedades del clavo de olor para la muela, ya que esta especie es fabulosa y yo diría que una de las mejores para resolver este tipo de molestias, ya que tiene propiedades antibacterianas y sedantes que serán maravillosas para acabar casi de inmediato con tu dolor, ya que posee eugenol, un compuesto especial que te ayuda a evitar la coagulación de la sangre, lo que a su vez se traduce en ser un buen calmante de las dolencias que tengas. Además tiene minerales y fitoesteroles. Por eso puedes realizar un enjuague bucal de clavo de olor para la muela, que podrás tener siempre a la mano guardada en la nevera para cuando ataque ese dolor. Para hacerlo solo debes conseguir dos cucharadas de estos clavos y ponerlos a hervir en una taza de agua por unos 15 minutos, ya después de este tiempo deberás dejar que repose el enjuague y lo colarás para sacar los clavitos y que así puedas usar la preparación más cómodamente. Pero te preguntarás ¿Cómo usar el enjuague bucal? Pues es súper sencillo, solo debes ir a tu baño, tomar un pequeño sorbo del enjuague. Este lo deberás pasear por tu boca y hacer gárgaras enfocándote en el área de la muela. Lo harás por un minuto seguido y luego escupirás ese sorbo. Luego volverás a repetir el procedimiento hasta que te hayas acabado la taza de enjuague. Ya con eso notarás que el dolor se habrá ido y estarás sonriendo nuevamente. Así mismo puedes hacer unas compresas de clavo de olor para el dolor. Para este caso deberás tomar una cucharada de clavos y ponerlos en un mortero en donde comenzarás a machacarlos muy bien. A esto le agregarás una cucharada de aceite de oliva o de almendras y lo mezclarás bien hasta que hagas una pasta semilíquida. Vas a poner un poco de esta preparación sobre la muela donde tienes el dolor y al paso de los 5 o 10 minutos notarás que se habrá ido. Así de sencillo y rápido. Repítelo cada vez que sufras de este problema. Por otro lado puedes usar el aceite de tilo para el dolor de muela. Este es el derivado de una planta sumamente beneficiosa para controlar el sistema nervioso. Lo que hace que sea perfecta controlando los dolores y sedando. Por lo que su aceite se utiliza bastante para acabar con dolores tanto musculares como de este tipo. Dándote alivio de inmediato. Este aceite también puede ser usado para la realización de otros remedios que te di anteriormente para que potencien los efectos calmantes. Pero ¿Cómo usar el aceite de tilo? Pues muy fácil. Con él puedes tomar un algodón y embeberlo de este aceite que encuentras en cualquier tienda naturista que tengas cercana a tu casa. Y te lo colocas en la muela donde tienes el problema. Luego muerdes suavemente el algodón y lo dejas reposar por unos 20 minutos. Verás que antes de ese tiempo ya tendrás controlados los dolores. Puedes hacerlo siempre que se presente esto. Algo también muy sencillo es que puedes aplicar hielo para aliviar el dolor. Y aunque comer algo frío no ayuda en nada a aliviar este problema. Lo que sí puedes hacer es aplicar un poco de frío en tu cara muy cerca del área afectada. Esto ayudará a desinflamar y disminuir el terrible dolor de muela. Solo debes usar un cubo de hielo y envolverlo en un pañuelo. Para luego colocarlo en tu mejilla. Esto sin duda alguna puede mejorar tu situación. Ya que tienes esta información te quiero dejar algunas recomendaciones. Pues como te comenté al principio del video debes tener una buena salud bucal. Esto incluye cepillarse al menos dos veces por día los dientes. Además de usar hilo dental para que nada se quede atorado entre ellos. Las encías, te salga un exceso o se te inflame la zona causándote el dolor. Además así prevendrás también las caries y otros problemas de este tipo. También toma mucha agua y no comas mucha azúcar. Ha sido un enorme placer compartir toda esta información contigo. Espero que te sea de utilidad para que goces de mejor salud. Ya te puedes suscribir al canal Remedios 360 haciendo clic en el botón rojo de suscribirse. Y recuerda activar la campanita de notificaciones igualmente. Gracias por tu atención.